¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? A continuación, el himno nacional de Alemania. Se me riza la piel cuando escucho el himno nacional. ¡Gracias! 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 El partido está por comenzar. Brasil frente Alemania. Comenta Diego Latorre. A propósito, Diego, ¿quién va a ser el jugador de este equipo hoy? Voy a destacar a Goretzka, un futbolista súper pesado, conocido por su destreza para robar y recuperar la pelota. Eso, combinado con su potencia y velocidad, lo convierte en un rival preocupante para cualquiera. A veces se demora un poco en el pase, pero suele ser muy preciso para distribuir. Nada más que agregar, Diego. Mejor dicho así, es imposible. Müller. Fred. La saca fuerte hacia arriba. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Gnabry. La tiene que jugar hacia atrás. Señoras y señores, con ustedes, Gabriel Jesús. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Lo vio bien. Busca el pase. Neymar. Vinicius Junior. Gabriel Jesús. Gran quite. Trabando con convicción. Gabriel Jesús. Tenía la marca muy encima. En cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar en un compañero. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Eder Militao. Marquinhos. Es un pase que rompe la defensa. Muy atento para bloquear el pase. Clostermann. Gnabry. Prefiere no arriesgar. Müller. Está bien ubicado para encarar. Eder Militao. Aquí está Casemiro. Cruza el balón hacia el otro costado. Musiala. Traba lucha y gana el balón. Tiro libre por esa dura falta. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Buen pase. Gnabry. La agarró genial. Aquí está. Qué agilidad. Cuánta habilidad. Tremendo jugador este hombre. Gnabry sacó un remate violentísimo. Para mi gusto se apuró. Quizás tenía un poco más de tiempo. De todas formas, los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear. Estupenda maniobra. Estupenda maniobra. Lindo centro. No sé qué quiso hacer realmente. Saque desde la banda. Mete un centro. Mete un centro. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Gnabry. Müller. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Uy, cómo se complicó. Fred le saca la pelota y corta la jugada. Intenta un pase al vacío. Rodrigo. Buen envío para él. Gana la pelota con oficio. Rudiger. Le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado. Bien defendido. Envío profundo a la carrera. Era buena la jugada. Pero fue mejor el corte. Muy atento. Queda el militado. Danilo. El balón va hacia el otro lado. Vinicius Junior. Qué bien la hizo. Alex Tellez. Allí la recibe. Golazo. 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 Un comienzo tremendo de la mano de este genio. Sencillamente brillante. Siempre un paso por delante del resto. Siempre más veloz. Más astuto. Va jugando su partido desde antes que lo demás. con un comienzo así puede pasar cualquier cosa salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente Musiala la tira lejos de su campo perfecto el marcador lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida Neymar Fred Alex Telles puede generar peligro si la baja traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota Vinicius Junior estupenda respuesta del arquero Vinicius Junior hizo todo bien nada que reprocharle todo mérito del arquero Danilo forcejea y recupera el balón saca la pelota lejos de su arco Casemiro Alex Telles Freddy el balón que buena pelota le pusieron pierde el cuerpo a cuerpo bien defendido Sané nunca la da por perdida traba, lucha pero aquí aquí no le puede pegar a la pelota le faltó un toque final Danilo se planta firme y le roba la pelota no le puede quitar el balón ni le comete falta despeja el peligro al menos por ahora los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante buscan abrirse constantemente ¿pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área? puede servir para desacomodar a los defensores siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés pasa largo el hueco Goretzka vuelve a ganarla Gundogan Zule Brasil sorprende desde el comienzo y ya está 1 a 0 arriba espero que ese gol no los confunda ni cambie su manera de jugar la ventaja es cortita y todavía falta una eternidad cuidado le va a pegar gol 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 en un abrir y cerrar de ojos el encuentro está empatado nuevamente antes de analizar la jugada hay que destacar la mentalidad que tiene este equipo el afán con el que salieron a buscar la paridad después del golpe recibido vamos a ver si mantienen esta intensidad cuántas condiciones tiene este jugador controló una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio sorprendió a todos sigue el partido el marcador igualado todavía estaban festejando el gol y ya les empataron no se pueden desconcentrar de esta forma muchachos señoras señores con ustedes Gabriel Jesús pura habilidad qué polenta tiene este jugador no se la pueden sacar no llega nadie esa pelota y se diluye el ataque allí regresa pidiéndole disculpas a sus compañeros Danilo Neymar vuelve a empezar estaba difícil pasar por ahí la controla Fred gran pase a través de la defensa Brasil recupera la pelota y busca adelantarse abre el juego por la izquierda pase cruzado metió el disparo Gabriel Jesús va con la volea esa quinta pasó del palo buena técnica le faltó dirección nomás rodrigo rodrigo la aguantará de un arco al otro no nos dan tregua qué pelota Wissialla Wissialla ahí está el arquero Wissialla aplaude al arquero reconociéndole la tacada y no es para menos fue una respuesta soberbia quiere sorprender con el corner corto Alemania tiene una chance más con este nuevo tiro de esquina la juega la juega corta para asegurarla Sane busca por arriba con este centro despeja el peligro al menos por ahora se dieron vuelta las cosas y ahora quedaron muy expuestos atrás Mühler es quien controla Goretzka eso pareció infracción el árbitro la cobra y ahí está la primera tarjeta Marisa del partido Neymar abre la defensa con un paso entre líneas revienta la pelota sin sutilezas la revienta largo pelotazo a dividir Wissialla no consigue eludir al marcador y pierde la pelota Sane Sane el balón pasó muy cerca estuvo muy cerca de convertir me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería pero igual fue muy buen remate Fred no se la pueden sacar de pegada de ahí fue un buen intento pero lo alcanzó Neymar no se la pueden sacar Wissialla pura habilidad para desequilibrar quiso irse solo pero lo cortaron bien fue un buen intento Neymar Neymar decide abrirla por la derecha Fred partido muy disputado muy parejo por el momento lo toca Clarito es tiro libre ¡Gracias! 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 brillante control ¡Viva el fútbol! Así se le pega la pelota Con calidad y violencia En cuanto tomó la pelota Ya sabía lo que iba a hacer Apuntó al arco y le dio con alma y vida Nada que hacer para el arquero Fue una definición brillante Y con ese gol Pasan a ganar el partido Hunter Infracción, falta Tiro libre Ah bueno, muy bien Parece que el árbitro se lo hizo Las tarjetas en el vestuario, ¿no? Bueno, si sigue por ese camino Va a terminar mal El técnico le debe estar pidiendo Que piense Que se tranquilice Esta vez se salgó de la tarjeta Pero está en la cornisa Górezka Tira el centro A ver si lo aprovechan Gondogan Gondogan Revienta el balón La abre por el sector derecho Gondogan Uciala Recibe Müller Qué bien lo vio, justito Qué bien lo vio, atención Por el bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota Qué bien lo vio, está habilitado Dispara el arco ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo Alex Telles Aquí está Casemiro Siempre está bien ubicado para recibir, a ver si la aguanta Danilo Danilo, sale a toda velocidad ¡Qué calidad! Neymar Abre muy bien la defensa con este pase Despeja el centro y mata la pelota al córner Intenta alejar el peligro de su área Ahora saque de banda Va llegando el centro Despeja el peligro Al menos por ahora Sacan el balón Y respiran por el momento Alex Telles La juego profunda Muy, muy inteligente para recibir a espaldas de la defensa Ojo que respondieron con una contra Es lo que pasa cuando lo atacas de forma ordenada Müller No puede hacer pie Vinicius Junior Fred Se la saca de encima La filtra la carrera Estupendo desmarque Linda chance de gol Puede ser Ahí va Puede tirar A donde le pegó este muchacho Va al centro No está adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Gnaburi Musiala Tiene espacio Puede ser La saca fuerte allá arriba Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Musiala Linta pelota Qué bien lo vio Pase cruzado de Gnaburi Hasta ahora supieron aprovechar muy bien su costado derecho Insisten en atacar por ese camino Y ya estudiaron al rival Y saben que por ahí Pueden encontrar alguna falencia La defensa va a tener que reforzar la marca En esa zona Si quieren evitar sobresaltos Así gana el balón Así gana el balón Con inteligencia Musiala Müller Recibe con peligro Vio el desmarque Vio el desmarque Atención Ah tremendo lo que hizo Gnaburi el desmarque Gnaburi el desmarque Grandísima reacción del arquero después de haber perdido la pelota. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Gundogan. Prefiere no arriesgar. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Atención, linda pelota. Viene a la área. Puede ser. Mucha imprecisión en ese empillo a la área. Alex Telles. La controla Marquinhos. Marquinhos. Danilo. Si controla bien se va. Danilo. La juega profunda. Se viene el centro. Bueno, no fue uno de sus mejores centros. Musiala. Fred. La maneja Danilo. Pasa el hueco. La aguantará. Vinicius Junior. Mühler. Mühler es quien controla. Musiala. Sammy. Fred. Revienta el balón. Pasó muy bien. Rodrigo. Verdaderamente increíble. Señoras, señores. Amigos del fútbol. Ampliaron la ventana a dos. ¿Qué volea fantástica de otro planeta? Las voleas son impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos. Como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Golazo. Una linda ventaja de dos bonis. A ver cómo sigue esto. Esto cambia totalmente el desarrollo y la dinámica del encuentro. Imagino que ahora se van a abrir muchos más espacios. Envío profundo a la carrera. Sane. Sane en el centro. No, si no. Demasiado largo el pase. La tiene que jugar hacia atrás. Neymar. Danilo. Y el árbitro de la cobra es tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Por favor. No, ya. Donetschka va a sacar lejos del área. Esto es saque de banda. Qué lindo centro de Neymar Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo Alisson, no se complica Ahí despeja Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Intenta un pase vacío Excelente control de la pelota Gundogan Sané Aquí está Goreshka Gundogan Recibe Buehler Está dentro del arco Trata de alejar el peligro con el espeje Se reanuda el juego desde el lateral La juega hacia adelante Vinicius Junior Es un pase que rompe la defensa Brillante maniobra Danilo Trató de hacerla individual Pero lo cortaron justito Gran pase a través de la defensa Empuja La abre Otra vez Pero que mal Está definiendo hoy Alemania Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan un poco más de puntería Para capitalizar todas estas oportunidades Sané La saca corta Sané Buen envío para él Neymar Despeja lejos de su arco Y ahora se viene el contragolpe Ahora todos a correr para atrás Prefiere no arriesgar Neymar La tira lejos de su campo La pelota salió Y es saque lateral Puro talento Extraordinario Marquinhos Fred Eder Militao Se la lleva Neymar Danilo Y un eres quien controla Samé Eder Militao La revienta Largo pelotazo a dividir Brasil Redondeó una buena primera mitad Mientras nos acercamos al entretiempo Abre la defensa Con un pase entre líneas Tira el centro Buen corte Excelente Gnabry Saque de manos La saca fuerte hacia arriba Alex Tellez Vinicius Junior Allí la recibe Otra vez vete el balón Despeja el peligro Al menos por ahora Recibe Midler Gnabry Saca el pelotazo Para los delanteros Muy buen control Esta puede Sabe Ahí va La verdad Se vuelve decepcionado Le pegó muy mal Alemania No hace más que allanarle el camino al rival con esos disparos No son producto de una jugada pensada Es más bien Una consecuencia de la desesperación Es momento de serenarse Y jugar con paciencia Neymar Alex Tellez Busca ese pelotazo largo Goretzka Recupera la pelota Abre muy bien la defensa Con este pase Qué bien se escapó Goretzka Esta es clara Puede pegarle Müller Recibe en zona peligrosa Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Gabriel Jesús Quien domina el balón Lista chance de gol Puede ser Esto es córner Esto es córner Esto es córner Sí señor En córner Hay tiro de esquina Danilo La juega corta Magnífico lo que hizo Esta es clara Aprovecha la posibilidad ¡Gol! Una relación Y esto es una fiesta de goles Partido Recontra Inquilado Distancia de 3 goles En el marcador Hizo todo fácil Controló la pelota Acomodó el cuerpo Y sacó un remate tremendo Parece sencillo Pero créanme que no lo es Se vuelve a poner en juego el balón Hay una diferencia de 3 goles Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar El pie del acelerador Gabriel Jesús ¡Gol! 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 Fue el ejemplo perfecto De cómo se tiene que hacer Un contrataque Recuperaron la pelota En la mitad de la cancha Y ya todos Sabían lo que tenían que hacer Bueno, esto ya es una paniza descomunal Tremenda goleada Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival La filtra la carrera Lindo pase que parte a la defensa Cabecilla lo tiene El arqueo se lo entregó Atento para despejar en la zona caliente Kundo Gant Gran jugada Abre el juego por la izquierda La juega bien hacia adelante Ojo que la defensa está mal parada Gabriel Jesús Distribuye por el costado derecho Lucha por no perderla Estos tipos de jugadores no se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar ¡Sale! Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia ¡Sale! ¡Uciala! ¡Koretska! ¡Belota controlada por Müller! ¡Under! ¡Buen envío para ahí! ¡Así va el cabezazo! ¡Fung centro! ¡Sensacional! ¡Abele! ¡Caracio! 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 ¡Anilio! ¡Donilo! Alex Teches La tiene pegada al botín Klosterman La saca lejos del área Linda pelota Qué bien lo vio Con qué sutileza lo pasó Ahí está el cabezazo Ya casi estaba festejando El sexto boy ¡Aplausos! 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 Danilo, Fred, Vinicius Junior. Pasó muy bien. Así le está marcando a la inflexión. La manilla dice el árbitro y no hay nada que protestar. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¡Lo intentó desde ahí! ¡Casemiro! ¡Ve un elegir en controla! ¡Same! El arquero la saca larga y hacia adelante. ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Muciala! ¡Muciala busca atacar por el lateral! ¡Muciala y el centro que va! ¡Cabeza! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Qué pena! ¡Era una muy buena jugada! ¡Quedó la offside! Es correcta la decisión del asistente. Por más que protesten, estaba adelantado. Algunos lo gritaron, otros se entusiasmaron. Pero la cuestión que está invalidada la acción. Correcto el juez. ¡Rodrigo! ¡Dáligo! ¡Excelente control de la pelota! ¡Gundogan! ¡Same! ¡Mete el cuerpo! ¡Trabo y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Es una falta clarita! ¡Viva! ¡Viva! ¡Recibe Müller! ¡Envío profundo a la carrera! ¡Intercepta justo ese balón! ¡Y corta un buen avance del equipo rival! ¡Danilo! ¡Freddie el balón! ¡Vinicius Junior! ¡La filtra la carrera! ¡Pase cruzado! ¡Gana arriba! ¡Cabezazo! ¡Gabriel Jesús! ¡Quedó enganchado! ¡Offside! ¡Busiala! ¡Vuelve a empezar! ¡Estaba difícil pasar por ahí! Munter Musiala El árbitro Nosotros también lo miramos ¿Quién marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Nadie quería que terminara el primer tiempo Porque estaban superando al rival en todos los aspectos Ahora sigan jugando así Después del entretiempo Brasil jugó una primera parte perfecta Está aplastando a su rival Imagino que el entrenador debe estar chocho de contento No se pongas con la parte perfecta Todo listo Se acomodan los protagonistas Y el complemento ya se está jugando Cuidado Estas pueden ser muy buenas Sane hizo un gran esfuerzo Para llegar a ese pase Pero terminó mal Fred Para ustedes Neymar Daniglo Melota afuera Lateral Gundogan Buziala Buziala Müller Marquinhos Eder Militao Marquinhos La domina Vinicius Junior Alex Telles Marquinhos Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Es un pase que rompe la defensa Pase cruzado de Nabry A Integro de esquina Puede arrebatar Puede arrebatar Y pegó al arco Gracias por ver el juego A la vista de Nabry Oro A la vista de Nabry Adiós Sua La vista de Nabry Marquinhos A la vista de Nabry Enhantar Sonido Y La vista de Nabry ¡Ojo que respondieron con una contra! Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Marquinhos. Aquí está Casemiro. La tira lejos de su campo. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. ¡Same! ¡Qué buena pelota le pusieron! Gran pasa a través de la defensa. ¡Le pegó nomás! ¡Qué buena atajada! ¡Estupenda! Cómo le gusta probar el arco. Tenía la red entre ceja y ceja. Ahora, qué dominio de pelota tiene. ¡Impresionante! ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡Mirali! ¡Gunter! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡La cruzan al medio! ¡Qué lástima! ¡Ahorabuena! ¡Se va largo el balón! ¡Una pena! ¡Casemiro! ¡Marquinhos! ¡Vinicius Jr. ¡Se la lleva Neymar! ¡Busca el espacio por afuera! ¡Excelente! ¡Es vital que los defensores rompan por afuera! ¡Tiene el remate! ¡Está llevado! ¡Le daño! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Pero qué baile, por favor! ¡Tremendo baile! ¡Una lluvia de goles! ¡Gol! Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado Demasiado aguitada la diferencia Perder así es durísimo Es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo Y ahora sí, amigos, completa el hat-trick Hoy está intratable Cada vez que tocó la pelota generó una situación de gol Tiene el partido totalmente controlado Musiala Gnabry Klosterman Müller ¡La juega profunda! Gnabry ¡Así la recibe! ¡Müller! ¡Müller! Rodrigo ¡Salen de contragolpe! ¡La maneja Taniglo! ¡Va por abajo! ¡Esa pelota es demasiado fácil para el arquero! Musiala Cortan el avance bien plantados en campo propio Eder Militao Neymar Danilo Es bueno el avance por el sector derecho ¡Atención! ¡Cuidado con esto! ¡Brillante control! ¡Viva el fútbol! ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Menos mal que estaba ahí! Goretzka Musiala Señoras, señores Con ustedes Gabriel Jesús Neymar ¡Ahí va! Abre el juego, se va a la derecha ¡Ahí va! ¡Oportunidad! ¡Ahí va! 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 Es cierto, fue un disparo violentísimo Pero trajo complicaciones para el arquero Supieron aprovechar el espacio por el medio Eso lo dejó solo frente al arco rival No se la pueden sacar Uy, 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 uy Quedaron mal parados, atención De un arco al otro No nos dan tregua Abre juego Y lateraliza el ataque Neymar Eder Militao Alex Tellez Abre la defensa con un paso entre líneas Gunter El que la dovina es Pusiala Gunter Revienta el balón Marquinhos Corta el paso y tranquiliza Eder Militao La maneja Danilo Rodrigo Busca al delantero A ver si lo encuentra Goretzka La domina Nabri Pusiala 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 Pelota Müller Punto Gat Elude y pasa Pita el árbitro Falta clara Tiro libre Yo no defiendo Yo no defiendo el juego brusco Para nada Pero es entendible Que los jugadores Tienen que tomar decisiones Como esas Parece que en esta Se salvó El juez entendió Que no era para Marilla Uy Por centímetros No llega esa pelota Va rechazando Con ese pelotazo Se dieron vuelta Las cosas Y ahora Quedaron muy expuestos Atrás El último de la marca Con mucha calidad Muy bien jugada Esa pelota Lo corta justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Era muy difícil Salir airoso De esa situación Con una chance clara Había demasiadas piernas La abre al sector izquierdo Buen pase Pusiala Abre el juego Por la izquierda Centro Se le va y cabecea Alex Tellez Revienta Y la saca de área Ahora buscan atacar Por el sector izquierdo Fred La quiso clavar La derecha Y se fue desviado Había controlado la pelota Y al final Le salió un tiro Espantoso Y se fue desviado Y se fue desviado La defensa La defensa ya no está posicionada Tan arriba La torre Es imposible mantener Ese nivel de intensidad En todo el partido Y además tiene sus riesgos Creo que el entrenador Está buscando Un poco más de equilibrio Ahí va El arremate Pegó en el palo Buen despeje Estuvo rápido Y atento Zule Vuelve a ganarla Zule Marca muy firme Y le roba el balón Rodrigo ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Sigue adelante Con una genialidad Rodrigo Presionan Y ya la ganan De nuevo ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Mete un centro Un centro Que no inquieta La defensa ¿Qué tal, Mary? Buena el vio para ahí Pusiala Danilo Entramos en la última media hora del partido Ya están pensando en cerrar el partido sin mayores sobresaltos ¿Para qué exponerse ahora, no? ¡La guantan! ¡Franco! ¡Así se protege el arco! Está claro que tenía la idea fiesta, patear Pero creo que esa obsesión lo llevó a apresurarse ¡Mühlen es quien controla! ¡Qué bien se escapó! ¡Gana la pelota con oficio! ¡Fue bueno el intento de meterse al área! ¡Pero se la cortaron juntito! ¡Neymar! ¡Vinicio Junior! ¡Sane! Se planta firme y le roba la pelota Estuvo firme, sólida la defensa Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Aizaque lateral! ¡Neymar! Le ponen el cuerpo para moverlo ¡Müller! ¡La juega hacia adelante! ¡Gran pase por el medio! ¡Sane! ¡Impecable atajada! ¡Muy buena maniobra en ataque! Saben perfectamente lo que están haciendo ¡Sane! ¡Sane! ¡Decide jugar en corto! ¡Sane! ¡La revienta sin complicarse! ¡Sane! ¡Sane! ¡Muy buen control! ¡Sane! ¡Así la recibe! ¡Envío largo del arquero! ¡Sule! ¡Intercepta justo a tiempo! ¡Klosterman! ¡Nabony! ¡Recibe Buehler! ¡El que la adobina es Pusiala! ¡Gundogan! ¡Casemiro! ¡Estaba bien ubicado para cortar! ¡Buena intervención! ¡Neymar! ¡Rodrigo! ¡Gabriel Jesús! ¡Estos tipos de jugadores no se achican! ¡Esta vez perdió! ¡Pero lo va a volver a intentar! ¡Uf! ¡Qué lío bárbaro! ¡Se armó en el área! ¡No pudieron concretar! ¡Pero la verdad! ¡Es que podría haber pasado cualquier cosa! ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡Otro saque de manos! ¡Danilo! ¡Vio el desmarque! ¡Casemiro vacío! ¡Forzaron saque desde arriba! ¡Gonecka! ¡Brillante! ¡Gabri! ¡Gabri! ¡El arquero la manda lejos! ¡Gana el balón tramando abajo! ¡Gabri! ¡Korecka! ¡Un dogal! ¡La posibilidad era interesante! ¡Pero todo sigue igual! ¡Se desmarcó bien! ¡Encontró la posición! ¡Pero simplemente no pudo definir! ¡Alemania aprovecha que se para el partido y realiza la modificación! ¡Pone cuerpo y no lo deja avanzar! ¡Vinicius Junior! ¡Esta es clara! ¡Puede pegar! ¡Qué impacto! ¡Excelente el arquero! ¡Vinicius Junior! ¡Marquinius! ¡Saca el pelotazo para los delanteros! ¡Impresionante disparo! ¡Señoras, señores! ¡Aquí hay un arquero magnífico! ¡Se desmarcó bien! ¡Encontró la posición! ¡Pero simplemente no pudo definir! ¡Corta, justo y defecta! ¡Casemiro! ¡Neymar! ¡Forsejea y recupera el balón! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Same! ¡Ninguno se hachico! ¡En el uno contra uno! ¡Y el defensor terminó ganándole el duelo! ¡Same! ¡Pasa el hueco! ¡Así se van abriendo por afuera! ¡Cabecea! ¡Puede ser! ¡Ay! ¡No pudo aprovechar el centro preciso! ¡¿Aplausos! ¡Pasa el hueco! ¡Cabecea! ¡Aplausos! ¡Pasa el hueco! ¡Pasa el hueco! ¡No pudo raisoncar! ¡Pasa el hueco! ¡Pasa el hueco! Lo vio bien. Busca el pase. Alex Tellez se anticipa e intercepta. Fred. Casemiro. Heder Militao. Para ustedes Neymar. Intenta con un pase largo pero le faltó precisión. Müller. Abre el juego por la izquierda. Sane. Gran jugada. Qué buena. Le pega el arco. Limpia con ese pase. Qué bien se le marcó por afuera. Traba limpio con el cuerpo. Y le gana la pelota. Bien por la defensa. Firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban se iba solito de cara al gol. Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo. Pero si le salía bien nadie iba a decir nada. Brandt. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Koreshka. Koreshka. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Vinicius Jr. Vinicius Jr. Lo tocaron. Es infracción. Ahí. Tiro libre. Tiro libre. Gundogan. Pelota hacia arriba. Se va la pelota. Y esto será saque de arco. Junter. Sane. Gran quite. Trabando con convicción. Entra muy mal. Es infracción. Gabriel Jesús busca atacar por el lateral. Cuidado con la tensión. Que ya le pegué. ¡Eso lo consiguió! ¡Gol! ¡Opa! Esto está rozando. Y goce. ¡Están perdudeando! Ah, bueno. Hoy están imparables. El equipo está entregado, resignado. Tiene que terminar el partido ya mismo. ¡Van! 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 ¡Rüdiger! ¡Brandt! ¡Gundogan! ¡Kunter! ¡Estupenda maniobra! ¡Falta! 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 ¡Infracción! ¡Tiro libre! ¡Epa! Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta ¡Qué rápido! ¡Recuperaron la posesión! ¡Fred! ¡Vinicius Junior! ¡Gabriel Jesús, quien domina el balón! ¡Gunder! ¡Same! ¡Esto es saque de banda! ¡Prefierre no arriesgar! ¡Danilo! ¡Eder Militao! ¡La controla Fred! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Vinicius Junior! ¡Centro al área! ¡Uh! ¡Justito llega el corte! ¡Muller! ¡Centro al área! ¡Centro al área! ¡Centro al área! ¡Saca el pelotazo largo! ¡Coretska! ¡Vinicius Junior! ¡Vore bien el cuerpo! ¡Limpio sin falta! ¡Se lleva la pelota! Gundogan La domina Gnabry Klosterman Müller Gnabry Müller busca sorprender con ese pase Gnabry Ahora saque de banda Cuidado, esta puede ser muy buena Samy Danilo Marca muy firme y le roba el balón Se planta firme Y le roba la pelota Brandt Müller es quien controla Müller Müller Nunca pudo ponerse de frente al arco Es mérito del marcador Juntogan Recibe Müller Busca habilitar a ver si lo aprovechan Danilo Danilo despeja lejos de su arco Buena chance para la contra Danilo Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Se viene el cambio nomás Sí Hay una modificación en el equipo No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Ah, tremendo lo que hizo Kuntogan Ahí va Puede tirar Cerca del paro izquierdo Pasó muy cerca Pudo dominar bien esa pelota Aunque me pareció que eso Lo dejó en una posición algo incómoda Y no le pudo dar precisión al remate ¡Goricka! ¡Poucoco! ¡Poucoco! Alex Telles Vuelve a ganarla Alex Telles Le saca la pelota Y corta la jugada Goretzka Se planta bien Y se queda con el balón ¡Dentro! Rodrigo ¡Puro talento! ¡Extraordinario! ¡Puro talento! Kuntogan Tira un pase largo al vacío No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Vinicio Junior Si controla bien se va Rudiger Le pone en el cuerpo Y pierde la pelota Casemiro La filtra la carrera Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota Vuelven a tener la pelota en su poder ¡Qué bien la hizo! Fue un buen intento de meterse al área Pero se la cortaron juntito Alex Telles La controla Marquinhos Decide abrirla por la derecha Danilo Juega la pelota y la pica Danilo No puede hacerla llegar a sus delanteros Anunció demasiado el pase Le facilitó la tarea al defensor Es un pase que rompe la defensa Pase Cruz Ahí está el cabezazo Lindísimo cabezazo Pero sin suerte Se desmarcó bien Le encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Cluster man Branch Puntogan ¡Sane! ¡Qué tremendos abrazos sacó! No es un mal recurso pegarle de larga distancia Pero van a necesitar más potencia y precisión Pasó muy bien Kundogan Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota Es infracción ¡Compo! 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 ¡Quecomfortan! ¡Estamos enos doğrus! Brandt. Müller es quien controla. Poucoco. Müller. ¡Sane! Se quedó con la cara de Fettihard. Neymar. La maneja Danilo. Alex Tellez. Envío profundo a la carrera. El balón se va. Por eso el saque de meta. Goretzka. Lindo pase alto hacia la banda. Mete un centro. La saca con los puños. La pelota salió y el saque lateral. Pura habilidad. ¡Sane! ¡Qué bien se escapó! Lo cortan justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. ¡Sane! Marquinhos. Estaba bien ubicado para cortar el pase. A esta altura no quieren pasar sobresaltos. Están ahí de triunfo. Fred. Alex Tellez. Müller. Recibe con peligro. Sane. Tiene mucho espacio. Tremendo cabezazo. Ha armado una muy buena jugada. Pero no quiso entrar. Neymar. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡Sane! Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Vio el desmarque. ¡Atención! Un desmarque excelente para romper el cerco defensivo. ¡Gana arriba! ¡Cabezazo! Desviado el bate por la izquierda. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Gran pase a través de la defensa. Bundogan. Estiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado. Bien defendido. Se metió por donde más gente había. Y la jugada se terminó ensuciando. No había mucho para hacer. Intenta un pase al vacío. Casemiro. Rodrigo. Traba lucha y gana el balón. ¡Sane! Deja atrás al marcador. Cambia. Y le pega el arco. Esa pelota se fue demasiado alta. ¡Gracias! 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 Clostermann. Cuatro minutos de tiempo adicionado Es lo que señala el cartel luminoso Se la lleva Brandt Poucoco Vinicius Junior Abre la defensa con un pase entre líneas Gundogan Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Brandt Qué bien lo vio, atención Abre muy bien la defensa con este pase Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Rudiger Gundogan Brandt La saca larga hacia afuera Busca entrar por afuera con ese pilotazo Poucoco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol Gol oso Diego querido Impresionante Con que violencia le pega la pelota a este pibe Un gol tremendo Impacta por la velocidad que tomó esa bocha Excelente visión Y una ejecución impecable Le responde con goles al entrenador Estuvo certero el DT Entró con el pie derecho Apenas tocó la pelota Chao, ya estaba festejando su gol Increíble El entrenador decide realizar otro cambio En su equipo Allí lo ven, abandonando el campo de juego Imagino que está cansado de hacer goles Una jornada inolvidable Hizo muy buen partido Y la gente se lo reconoce Puede llegar a ser un jugador desequilibrante Y hoy quedó demostrado Un gol que solo maquilla el resultado Va a ser difícil dar la vuelta Daniel Luis Rodrigo Sane Se lanzan con todo en la contra Abre el juego por la izquierda Así la va dominando ¡Qué impacto! Esa pilota se fue contra el palo derecho Neymar Daniel Luis Daniel Luis Hace una corrida bárbara por la derecha Cuidado con esto Freddy el balón Es falta Daniel Luis Rodrigo Estupendo como le eludió Sane Sane Gundogan Gunter Se la saca de encima Cuidado Pelota larga Señoras y señores Amigos del fútbol El árbitro marca el final del partido Esta historia se ha terminado ¿En Simone? ¿En posso? No 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 Gracias por ver el video.